Mirá, cuando fue la guerra de Malvinas, se notó la fuerte hermandad de países histerno-americanos. Guatemala quiso mandar soldados a Nicaragua, Cuba, Venezuela, Perú, Bolivia y Paraguay, hubo 20.000 bolivianos y paraguayos que se presentaron para voluntarios. No vinieron porque acá no hubo una política inteligente para actuar. En España hubo miles de españoles que se podían presentar a los consulados argentinos y a la embajada argentina porque iban veniendo voluntarios a pelear. Entonces, llego acá, ¿qué pasa? Acá somos unos y estamos peleados artificialmente. Entonces, empiezo a estudiar y digo que la leyenda negra contra España la inventan los calvinistas, o sea, los protestantes holandeses, la imprimen, los luteranos alemanes que le habían creado la imprenta, y la distribuyen por el mundo a los anglicanos, a los protestantes ingleses. ¿Y por qué? Porque inventaban intervisadas estas tierras. ¿Y qué hay que hacer? No solo con nuestras tierras, sino con todos nuestros mercados en Asia. ¿Por qué? Porque la economía de Asia, básicamente de China, y también un poco Japón, India y Corea, era complementaria con la economía de América. Eso es muy importante porque estando en las antípodas, nos complementábamos perfectamente, pero no se trataba de conflictos entre nosotros y podíamos comerciar libremente unos con otros. Así que el mercado era la idea, aquí los chinos necesitaban una moneda fuerte como la nuestra. Por eso, si después los rusos le querían comprar algo a los chinos, los chinos se iban a tener reales de hecho, porque si no te vendo. Entonces los rusos comercializan con otras partes del mundo para conseguir esta moneda de plata. Entonces la economía china prosperó, vendiéndonos un montón de productos de porcelana, los otros, cosas de laca, en fin, elementos del mantón de Manila. ¿Te acuerdas de la verbena de la paloma que va cantando allá con mantón de Manila? Bueno, el mantón de Manila no se hacía en Manila, capital de Filipinas. Se hacía en China y llegaba a través de Manila, Filipinas, porque Filipinas, ¿te acuerdas de que era parte del Biorreinato de México? Que se llamaba por el Biorreinato de Nueva España. Entonces los ingleses dijeron, acá hay que crear una historia y mostrar a los españoles como malos. Y se empiezan a falsear datos. Por ejemplo, el tema poblacional, ¿no? Dice, bueno, acá ahora falta un millón de indios, va a haber un millón de blancos. Pero como si no viniera un millón de blancos. En 300 años del imperio español en América, vinieron 200 años. Y no, era que todo indio que era bautizado, los españoles dejaban de considerarlo indio. Como si era un español, lo ponían como español, porque era un hermano de ellos, un hermano de la fe. Es decir, para el español la identidad era la religión. Ser español no era por haber nacido en la península, ser español era por estar la fe católica. Entonces todos esos indios pasaban a su armada. Y de hecho, esos indios, a medida que iban estudiando, porque fíjate que España, a diferencia de Inglaterra, España creó, construyó 1.000 sin hospitales. Sí, sí. En los primeros 100 años hizo 700 ciudades. Eso no lo sabíamos. Pero lo que se dice es fácil, pero hay que hacerla una ciudad cada dos meses. Y hacer una ciudad, mira, con su sistema de claca, con su cabildo, con su audiencia, su iglesia, su escuela, su hospital, empezaba a construir viviendas, y empezaba a generar una economía, alrededor de eso para sostenerla, que se uniese con la economía de los demás. Y una economía de orden natural, porque respetaban el orden sobrenatural. Entonces los indios podían desarrollarse. Indicante que el imperio español no era un imperio urbano, de ciudades. ¿Y esas ciudades quiénes creen que vivían? ¿Que vivían españoles nacidos en Madrid? No, eran españoles que eran indios nacidos en América. Y esos indios fueron a la ciudad y aprendieron a escribir sus propias lenguas, porque las lenguas nativas eran ágrafas, no se escribían. Había algunos códices y algunas cosas escritas en corteza de árbol, tipo pictograma o medio jeroglífico, pero eran, digamos, dialecto con una base de sustentación escrita muy floja. Y vos con esos dialectos no creas que podés analizar a Parmen y a Aristóteles, es una frase que te queda medio corta, para ver si es importante en filosofía, en teología, en ciencia. Sin embargo, los españoles aprendieron a escribirla. Y les enseñaban dos indios que sus lenguas a hablar se podían escribir. Y las universidades incluso se hicieron un producto en lengua nahuatl. Y de nahuatl los españoles tomaron palabras, un producto de chocolate. Sí, sí. Canoa es una palabra también americana. Entonces, se incorporaron, creo que 9.000 palabras indígenas al idioma español. Y... Y como había el comienzo, hubo encomenderos españoles, que figuraban como cristianos, que eran dudosos que los hayan sido de veras, ¿se habla de Dios? Esos sí cometieron, para... Esos sí cometieron algunos abusos. Ah. Pero algunos encomenderos también eran indios. Porque el color de España, cuando llega acá, se encuentra. Bueno, sacrificios humanos. Sí. Con canibalismo. Castillo. Canibalismo. Castillo. Castillo. Soberonización de esclavos. O sea, de esclavitud. Porque si a un tipo se lo comían, es porque primero lo clavizaban. Entonces, había que modificar ese sistema de esclavitud indígena para llevarlos a un sistema de libertad y buscar hacerlo en plazo. Porque los indios que tenían esclavos, había que convenciarlos que no podían tener más esclavos. Entonces, muy de acuerdo, eso se fue cambiando de un sistema a otro. Pero muchos de esos encomenderos eran indios, que cometían abusos. Ahora, los otros sitios míos que iban aprendiendo y que adoptaban el cristianismo, porque vean que el cristianismo era una puerta de libertad para ellos, y aprendieron a leer y escribir. Es su lengua original. Es español. Y en latín empezaban a hacer informes. El informe más importante que le llegue a Carlos V, lo escribió Nilo en un perfecto español del siglo XVI, y ahí inmediatamente Carlos V tomó medidas, que se lo hacen comenderos. Yo creo que un encomenderos cuando se le encontraba culpable, y era común que se le contase culpable, no había impunidad como tenemos en la política argentina actual. Que hay fueros, ¿verdad? Sí, sí. O sea, había tenido trabajadores imparables. Además, el daño moral que le exigía, y si correspondía, que sacaban todos los bienes, se lo daban a los signos, y allá al encomendero que se había cometido abuso de sangre, se lo ejecutaba. O sea, tenían que curarse mucho. En la administración española en América, el delito contra el etario público, contra las libertades personales, era muy castigado. Bueno, hubiese podido tener a población encerrada como han tenido durante dos años de acá, diciendo que, en torno a la historia, que nadie puede cobrar. Una historia sanitaria que nadie puede cobrar. No, minga. Ahí, el abuso de poder se castigaba muchísimo. Entonces, hay que entender que los ingleses militaban eso. ¿Qué hicieron? Primero fabricaban la leyenda negra. Que, ojo, se la crean, algunos blancos se la crean los europeos, porque los indios, en 1800, no se sentían explotados por los españoles. De hecho, fíjate lo siguiente. La conquista de América, ahora voy a decirlo con esto, y además se la pregunta, la conquista de América, nacen indios apoyando a los españoles. La Mancortes llega con 500 hombres. ¿Cómo te crees que venció a los 50.000 aztecas? Con otros 50.000 indios que le pidieron enseñarnos a pelear y a organizarnos como ejército porque estamos cansados de aztecas, que nos esclavizan, hacen sacrificios humanos con nosotros y nos comen. Porque Colón encuentra ahí, donde le llama atención que había mujeres y varones pocos, y el varón de mayor edad era, tendría como 15 años, 16. ¿Y qué pasa cuando logran entender, pero ustedes hablaban lenguas distintas, ¿no? ¿Qué pasa con los varones más grandes, que murieron peleando porque la tribu de los caribes nos atacan y son caribales? Entonces, claro, los indios caídos para cuidar a sus familias se van como gato panza arriba hasta el último hombre, ¿viste? Para saludar a sus familias. Entonces, le encontraran pocos hombres adultos.